Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El marianchi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, a mordiéndelo mejor También el pequena blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor No veo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Siempre quise la razón de mi existir Adorarte para mí fue la religión Yo siempre se encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Gracias por ver el grupo Mr. Cito y Iván Mariachi Bravo, muy lindo, gracias Adiós